lucas 17 3 al 6 cuando lo tengas por favor me lo confirmas con un amén yo voy a leer la versión dios habla hoy versión de hh dios habla hoy donde en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo dice tengan cuidado si tu hermano peca repréndelo pero si cambia de actitud perdónalo aunque peque contra ti siete veces en un día si siete veces viene a decirte no lo volveré a hacer debes perdonarlo los apóstoles pidieron al señor danos más fe que fue lo que pidieron más fe el señor les contestó si ustedes tuvieran fe si ustedes tuvieran fe aunque sólo fuera del tamaño de una semilla de mostaza podrían decirle a este árbol arráncate de aquí y plántate en el mar y les haría caso oremos al señor padre gracias 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 por tu palabra oh dios mío padre háblanos edifícanos ministranos señor y por favor en el nombre de jesús arranca todo lo que no es tuyo de nosotros en serio dios mira tú eres el mejor de todos los cirujanos y queremos que nos hagas una cirugía de corazón abierto para que toda basura toda inmundicia toda malicia todo odio enojo todo lo que no se parece a ti tú lo desarraigues de nosotros en el nombre poderoso de jesús amén salude a su hermano ahora y dígale dios te va a hablar en esta mañana dígale dios te va a hablar en esta mañana yo tengo algo por ahí si me lo pasas palonsky lo que preparamos si me lo pasas el papelito que está por ahí lo voy a necesitar si no está por ahí lo vamos a buscar porque en unos minutos le voy a mostrar algo pero sí quiero que ustedes sepan que voy a estar predicando bajo el tema cómo perdonar cuando es difícil hacerlo a mí como perdonar cuando es difícil hacerlo miren en primer orden yo quiero hablarles a ustedes acerca de lo común que es es sumamente común es muy pero muy popular que nosotros seamos ofendidos por personas que tenemos cerca eso es algo que no es raro señores es más eso es parte de lo que a diario nos toca enfrentar señores a veces la gente está tan adaptada a ofender a otros que ni siquiera se da cuenta cuando ofende ellos han creado un sistema que tiene que ver con ellos que se parece a algo más o menos así pero tú te ofendes de cualquier cosa pero lo que yo te dije no es para que tú te ofendas lo que pasa es que en la mañana hablábamos de que no todo el mundo tiene la misma capacidad entonces dice la palabra que el hombre que ha tenido ya cierto grado de madurez es tan sabio y es de tanta bendición para su prójimo que no ofende con palabras pero dice además la biblia que el hombre de dios tiene boca de sabio que hay medicina oiga lo que dice que hay medicina en su boca es importante que nosotros sepamos que con la boca con las palabras nosotros podemos darle vida a lo que está muerto pero podemos matar lo que está vivo nosotros podemos enderezar lo que está torcido pero podemos torcer lo que ya está derecho podemos fortalecer lo que está débil pero podemos debilitar lo que ya está fuerte el señor escúcheme dice en su palabra que por toda cosa que por toda palabra que salga de nuestra boca le vamos a tener que dar cuentas a él escúcheme la biblia dice que el señor oye que él oye lo que usted y yo hablamos aún en nuestra cámara más secreta es decir en nuestra posento si usted no quiere que lo que usted está diciendo alguien lo sepa o si usted le da miedo que el otro se vaya a sentir mal por lo que usted dice déjeme decirle que el problema de nosotros cuando ofendemos con la boca no es lo que el otro pueda sentir exactamente es que dios lo yo es que dios lo yo y no señores dejemos de creer que el señor no se da cuenta o que él tiene tanto problema tantas situaciones que atender que no yo cuando yo murmuré a mi hermano que él eso no le presta atención dios es un dios de detalles a él no se le escapan los detalles a tal punto que la biblia dice que aún todos los cabellos de nuestra cabeza están contados mira las aves ellas no se ganilan y ni salomón se vistió como una de ellas porque dios las cuida oiga lo que dice la palabra del dios de los detalles a los que he cargado desde el vientre y les he llevado desde la cuna aún en la vejez cuando ya peinen canas yo seré el mismo yo seré su dios yo los voy a sustentar yo voy a estar con ellos dice la biblia que el señor escuchó cuando ismael lloró por falta de agua que el señor escuchó y le abrió una fuente dice la palabra que el señor quiso mandar a elías a la casa de una viuda en sarepta de sidón y ahí llegó el profeta y le dijo ve haz como tú has dicho pero cocíname a mí primero de lo poco que tú tienes porque dios vio la necesidad de esa viuda dice la biblia que aún cuando tú duermes el ángel de jehová te cuida porque él es un dios de detalles entonces no no nos engañemos ni pensemos que dios no está atento a lo que hablamos porque él sí lo está él sí sabe lo que tú dijiste es más dios sabe escucha lo que sabe dios a quien tú le eres honesto y a quien no con quien de verdad tú eres sincero y con quien no a dios no le gusta la hipocresía sea honesto si usted tiene algo que resolver resuélvalo no se ponga una careta para tratar de quedar bien o lucir bien sea honesto la biblia denuncia la hipocresía la denuncia el señor y la denuncia la gente de dios en la biblia a tal punto señores les voy a contar algo interesante y es que cuando en el tiempo de la iglesia primitiva cuando el señor quiso expandir la iglesia comenzó a mandar sus instrumentos por el mundo para que predicaran el evangelio y para que en cada lugar donde llegaran levantaran una iglesia dice la palabra que para ese tiempo el señor apartó por medio del espíritu santo a bernabé y a pablo para la obra del ministerio ellos salían juntos y se le sumó el primo de bernabé que era juan marcos marcos el evangelista el que escribió el evangelio de marcos pero qué pasa dice la palabra que cuando se fueron de misiones marcos dijo hay esto como que es muy difícil y esta misión está muy complicada yo me voy otra vez para mi casa yo me voy otra vez para mi casa pablo se quedó tranquilo y no dijo nada bernabé también se quedó tranquilo pero más adelante viene bernabé y le dice a pablo vamos a llevarnos otra vez a juan marcos para que él ande con nosotros y dice pablo quien conmigo no porque él abandonó y no yo no voy a andar con él bernabé dijo ay pero vamos a perdonarlo y pablo dijo yo lo perdono pero no quiero a marcos conmigo yo lo perdono señores vamos a ser realistas hay que ser honestos era mejor que pablo dijera no voy a andar con marcos a que dijera si monta que hay marco dime marco dios te bendiga pablo como bien como te ha ido aquí pero marco habla no tengo nada que decir pero que tú no has dado mira diría que te queda al lado vamos a ver que dios te va a hablar hoy dile a tu hermano te dije que te abroches ahora mismo el cinturón no voy a andar con marcos pero tú no lo ha perdonado yo sí lo perdone pero no estoy listo para andar con él hay escúseme que todo mensaje no se predican lo que pasa es que una cosa es el perdón y otra cosa es que el otro esté de charlatán continuamente y crea que usted relajo no no perdón dan sorry si ese el aplauso vaya a ver vaya a ver vaya a ver yo te perdono claro que te perdono ahora según el original griego el término perdón es así en mí que se traduce como despachar dejar ir dejar que corra dejar ir dejar que corra despachar despachar que la ofensa dejar que corra que la ofensa dejar ir la ofensa eso es algo importante porque mire lo que pasa la biblia dice que si tu hermano peca contra ti tú tienes el deber de perdonarle debemos perdonar debemos perdonar pero para que una relación se restaure realmente la persona debe cambiar o sea aunque no cambie la persona yo tengo que perdonar yo tengo que dejar ir yo tengo que dejar pasar yo no puedo vivir amargado pero para que haya una restauración real la persona debe mostrar no sólo remordimiento sino arrepentimiento cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento el remordimiento trae dolor el arrepentimiento trae cambio una persona con remordimiento puede llorar por lo que hizo una persona arrepentida reconoce que falló y no vuelve a cometer el mismo error si ese es el aplauso no yo no 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 sé no sé alguien entiende entonces en esa dirección dice la biblia perece que bernabé y pablo se separaron porque se separaron por esa diferencia porque entonces bernabé como era primo de marcos él le tenía una consideración mayor y está bien bernabé se fue con marcos y pablo entonces consiguió un compañero distinto quien si las y desde ahí entonces pablo y si las comenzaron a andar juntos bernabé y marcos se fueron por otro lado dios hace que todo obre para bien porque incluso ahí como se dividieron habían dos equipos ya no uno ahora eran bernabé y marcos y era pablo y si las gloria a dios por eso amén que pasa con esto escúcheme no era que bernabé estaba mal bernabé tuvo una manera distinta de manejar el asunto y esto tiene que ver también con lo que te dice dios con relación a temas específicos hay momentos donde dios te va a decir te falló otra vez pero levántalo te falló otra vez yo sé que te duele pero sabes que dale otra oportunidad porque hay casos específicos a veces dios te hace actuar como pablo y otras veces te hace actuar como bernabé lo más importante es saber cuándo dios quiere que yo haga que que dios quiere que yo haga con esto cuando usted tiene comunión con dios y se deja guiar por él él le va a decir cuándo hacer que hoy yo vengo a orar al espíritu santo aquí a pedirle que te direccione para que tú sepas cuándo hacer que cuándo hacer que si ese es el aplauso mejor a lo para el señor porque él está en la disposición de hacerte saber cuándo hacer que ahora algo cierto hay en la palabra y es lo siguiente no es bueno que nosotros estemos tomando el daño que alguien nos hace para desbaratar a quien falló ya tiene una condición y la condición es que necesita ayuda hay personas que fallan y no es exactamente porque ellos quieren hacerlo están atados y tú si tienes al espíritu santo de dios contigo eres libre ellos están presos pero tú eres libre y el señor quiere que tú seas misericordioso con quien está atado porque así mismo estuvimos nosotros en otro tiempo gloria a dios entonces qué pasa nuestra tendencia señores no es ser misericordiosos yo decía hace un momento que cuando nosotros pecamos queremos que la gente tenga misericordia de nosotros pero cuando alguien peca contra nosotros queremos justicia y juicio justicia y juicio yo quiero que dios me haga justicia y que mande juicio si eres tú que falla tú quieres lo mismo nosotros pedimos para nosotros cosas que no estamos dispuestos a darle a los demás y el señor hoy te dice si yo revirtiera y te diera a ti lo que tú estás pidiendo para otro que tú recibirías cuando alguno de ustedes peca falla aleluya debe ser restaurado por los que son más espirituales ustedes que son espirituales restauren a los que se caen ayúdenlos porque estuvo tan débil que el diablo lo usó que satanás jugó con él jugó con ella lo usó como si fuera un títere de su propiedad aún estando aquí a veces el que se descuida de su relación con dios el diablo lo seca escuche lo que le voy a decir la biblia dice que en una ocasión pablo llegó a una isla llamada malta mientras estaba moviendo a roma y ahí recogió leña para encender un fuego dice la biblia que entre la leña seca había una víbora que se le prendió a pablo en la mano huyendo del fuego esa palabra me movió el espíritu porque dice el texto así mismo que la víbora la víbora perdón oye huyendo del fuego huyendo del fuego ella estaba cómoda en lo seco hasta que prendieron fuego y hay víboras que están cómodas en la vida seca de quien viene a la iglesia pero no ora de quien tiene una biblia pero no la lee de quien es cristiano pero no tiene una relación con cristo seco aleluya seco entre ramas secas hay víboras hay víboras pablo recogió leña seca y entre los secos había una víbora que huyendo del calor del fuego tú sabes a lo que le huyen las víboras no es a como tú le hablas es a la autoridad con la que tú le hablas las víboras no le tienen miedo a tu léxico no les importa si tú hiciste un curso de locución o no ellas no les interesa si te graduaste o no ellas lo que le huyen al fuego tú quieres ver víboras huyendo de tu vida de tu casa de tu familia enciende el fuego hay gente aquí a quien dios la trajo hoy a encender no 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 dile a tu hermano hoy el señor encienda el fuego encienda el fuego para que salgan las víboras víboras cómodas oye bien fíjate lo que pasa las víboras se prenden en la mano de quien enciende el fuego por eso que cuando tú comienzas a buscar de dios hay una agresividad demoníaca en contra de ti aleluya la víbora no te va a agradecer que la hayas descubierto que la hayas sacado que la hayas aleluya incomodado escucha lo que te voy a decir estaba muy tranquila hasta que tú encendiste un fuego hay pero ni se veía claro porque hay víboras que solamente las expone el fuego no se ven a menos que tú no enciende un fuego no era que estaba bien la cosa era que estaba encondida la víbora yo no sé si estoy hablando aquí con alguien prepárate que cuando tú comienzas a buscar a dios en serio a orar en serio tú incluso vas a descubrir cosas que estaban guardadas ocultas escúchame las caretas a ciertas personas se le van a caer y no te asustes ni diga hay por fin abrir los ojos no mejor de por fin salieron las víboras porque te estoy hablando de que son víboras que se mueven en lo seco y te voy a decir algo de plano ahora voy a hablarle a la gente que ha encendido un fuego que no es que lo va a encender es que ya lo encendió las víboras están locas corriendo para ahí no encuentran sitio o échale leña al fuego échale leña al fuego no dejes de orar levántate a las cinco echarle leña al fuego no dejes de ayunar coge un ayuno sigue echándole leña al fuego y te voy a decir algo aleluya satanás no quiere fuego en tu vida él quiere amargura él quiere rincón él quiere que tú te hagas la víctima él quiere que tú te cojas pena a ti mismo y se terminó el tiempo de hacerte víctima hay cosas que están esperando que tú la conquistes no el vecino que va a venir a conquistarla por ti eres tú eres tú y el señor te está diciendo sáltame los muros que te voy a mover a lo próximo si hay gente lista aquí para moverse a lo próximo si hay gente lista aquí para chaita cama moverse a lo próximo que diga conmigo estoy listo una de las maneras más eficaces de satanás estancar lo de dios en nosotros es hiriéndonos el corazón a través de quien sea de la manera que sea hiriéndonos y con relación a herirnos el corazón una de las maneras más efectivas más usadas del adversario es usando boca de gente que tenemos cerca pero cuál es la manera como nosotros respondemos a esto nuestra tendencia oiga bien es sentirnos dolido no tomar la posición de guerra es que una cosa yo sentirme dolido por lo que me hicieron y otra cosa es tener el entendimiento claro acerca de quién usó a la persona que hizo lo que me dolió hasta que tú no tienes ese entendimiento tú vas a vivir amargado tú te vas a amargar con el títere usado por el diablo porque fue un títere débil que el diablo le agarró la boca y agarró el cuerpo para herirte a ti y tú no entendiste que tu guerra no es con él entonces tu dolor es contra el títere pero la gente madura dice yo no rego mucho con títere yo voy a la fuente de este problema le disparo y le digo lo que a ti te toque fuego prepárate que te voy a encender el fuego yo voy a ver si tú vas a correr o no va a correr te prendo ya está allá el fuego hay gente que el poquito de fuego que estaban encendiendo la víbora salió los prendió y ellos se pusieron a perseguirla eso era lo que la víbora quería porque te atacó en verdad te atacó la víbora ahora que tú vas a hacer perseguirla no sacudirla y donde en el fuego donde tú le estás acudiendo allá donde la vecina vecina venga a ver lo que me hicieron no no voy para donde la vecina en el altar en el fuego en el fuego en el fuego siento a dios aquí en el fuego hay gente que dios le dice sacudelo en el fuego ese problema llévalo al fuego esa necesidad llévala al fuego esa situación interna que traes sacudela en el fuego la tendencia de nosotros es sentirnos dolido guardar rencor y luego contarles a otros lo que nos ha sucedido oiga son tres formas primero me siento herido y hasta si mismo te hace me siento herido estoy como diciéndote el dolor está ahí vivo y yo lo interpreto así la víbora acabó conmigo era tú que tenía que acabar con ella pero no tener el entendimiento de saber dónde la sacudo hace que ya cabe contigo no es que yo no sé con quién vine a hablar aquí dile al que te queda lado cuidado si tú apaga tu fuego y le dile tu fuego comenzó a quemar a todo todo lo que estaba oculto y estaba haciendo daño de modo no visible rebeldía que estaban ay pero mis hijos nunca habían sido tan rebeldes eso estaba guardado ahí eso estaba guardado hay mi esposo nunca eso todo eso tenía que salir tenía que salir si no sale no se sana prepárate que hay cosas que para que se sanen van a tener que ser expuestas hay cosas que para que se arreglen van a ponerse peor adora adora si no sale no se sanan gracias a dios por lo que estás sacando que me duele que me duela a pablo una víbora se le prendió en la mano ahora vamos a ver lo que pasa que dice la palabra que los residentes los mortales de malta estaban esperando que pablo se muriera y luego de ver que pablo no se moría porque la víbora lo atacó entonces comenzaron a decir este es un dios primero dijeron se va a morir este hombre es es un fugitivo porque el señor le mira de manera milagrosa se salvó con el tema de la tremenda tempestad que tuvo que enfrentar en alta mar y ahora llegando a esta isla una víbora se le prende en la mano este hombre no tiene manera de escape este hombre va a morir por causa de ese ataque y dice la palabra que cuando no murió entonces comenzaron a llamarlo dios y a decir a nadie habíamos visto que esa víbora le picara y quedara vivo déjame enseñarte por la palabra que lo que dio está haciendo contigo por causa del fuego que tú encendiste en tu casa porque era bueno para la víbora que tú también hablaras malas palabras como lo que viven contigo hasta que llegó dios y te cambió el lenguaje era bueno para la víbora que tú te emborrachara que tú fuera donde los brujos que tú vivieras una vida promiscua hasta que el señor hizo que tú llegara a él y dijo enciendo un fuego en tu casa por medio de ti hay gente que no entienden que es que dios las está usando a ellos hay padre 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 para sacar las víboras generacionales de tu familia víboras que le picaron incluso a tus abuelos tatarabuelos el fuego que dios está encendiendo por medio de ti va a hacer que ellas sean quemadas el fuego no acaricia víbora las quema el pecado las alimenta entonces qué pasa con esto pasa quiero que los recibas en el nombre de jesús que cuando la víbora se le prendió a pablo en la mano él sí fue atacado pero ya el señor le había puesto el antídoto escúchame espérate que no importa cómo la víbora te esté atacando tú tienes antídoto de dios y vas a sobrevivir a eso le voy a decir a los 10 que lo entienden tienes antídoto de dios y vas a sobrevivir a eso vas a sobrevivir a eso alguien dice amén aquí me duele me duele hay dolor pero luego del dolor que viene guardar rencor la ofensa claro que duele señores yo no puedo decir que no duele a mí me han ofendido yo he llorado por ofensas que me han hecho el tema aquí no es que la ofensa no duele duele la pregunta es que tú vas a hacer con eso te recuerdo que el término perdón es afiemi y se traduce como despachar dejar ir soltar soltar me dolió claro que me dolió cuando una pelota te la lanzan te puede hasta dar un golpe hasta que se yo romperte un hueso algo lo que tú me diga el tema es que una cosa es que me dolió cuando me atacó y otra cosa que yo me quedé en el mismo sitio para esperar más pelotas que vengan a terminarme de desbaratar entonces así hay gente que les dolió la ofensa les dolió pero ellos se quedan ahí ellos nos perdonan ellos no se mueven ellos no despachan la ofensa ellos la abrazan y le dicen que fue lo que me tiraron para destruirme una ofensa ven ofensa en que parte de mi corazón te quiere mudar yo te tengo una habitación preparada aquí es que tú vas a dormir cualquier cosa que tú necesitas ahí está la cocina ellos no es mudaron la ofensa y tú te sienta con ellos dime qué te pasa no que hace diez años mi papá me dijo una palabra que nunca se me olvidó mi mamá me marcó con algo que mira jamás en mi vida se me va a olvidar o si no mi esposo desde el día que me dijo eso ya yo no he vuelto a ser más una mujer ya me morí yo ando como una momia ay dios mío y el que te queda al lado que saque ese dolor dile que te muevas a lo próximo si ese es el aplauso dele dele fuerte ese aplauso al señor oiga esto mire nos duele mudamos el dolor le hacemos una casa te quedate aquí a vivir conmigo me gusta abrazarte porque tú me vuelves víctima tú no eres víctima ay que usted si no sabe lo que me dijeron no si yo te cuento lo que me dijeron a mí escúchame en una ocasión me encontré con una persona en una tienda donde me paré a comprar un café una tienda de café en los eeuu y esa persona me abraza y me dice ay pastora usted no sabe cuánto yo la sigo y cómo lloro por su ministerio pero pastora mire yo he llamado al call center yo le he llamado a usted yo he llamado a todo el mundo y yo necesito que ustedes me oigan porque en mi vida esto ha sido un desastre todas las patanas me han pasado por encima y yo ay dios mío eso es patana viene y patana van pero esto no mire pastor eso fue que mi papá mi mamá el que era mi esposo aquel el otro entonces en un momento determinado claro yo no se lo dije para no ofenderla pero dentro de mí yo dije wow el tema aquí es que cuando una patana te sigue pasando por encima dígale a su hermano que vamos a hacer con esto usted tiene que saber ya por donde pasan la patana y mire hacer hacer así y si la patana viene para donde usted no se desarrolla un malabar que le haga hacer algo saltar algo moverse es que usted es que tienes que entender que una cosa es que tú te quedes la vida esperando patana para que te aplasten y te pasen por encima y otra cosa que tú digas patana te voy a manejar yo te voy a manejar yo tú no me va a destruir la vida yo voy a decidir cómo voy a manejar esto hay gente que se ha hecho víctima del sistema víctima de lo que te dijeron víctima escucha porque hay gente que te hablaron como te hablaron no tienen cómo hablarte mejor no tienen lo que tú esperas de ellos estás esperando demasiado de gente que todavía no tiene lo que tú quieres el problema es que nosotros ponemos demanda sobre gente que no está lista para dar lo que nosotros necesitamos de ellos ay pero si hubiese sido yo yo le hubiese dicho él no eres tú tú no eres él ora para que Dios termine de completar la obra no pongas demanda en gente que no tiene los depósitos para hacer el retiro que tú esperas de ellos tú le pusiste una demanda muy alta y que tú me tienes que abrazar ahí era un abrazo que iba yo te conté a ti que no me fue bien hoy en el trabajo y tú ni siquiera me dijiste wow mi amor lo siento que yo no estuve ahí para abrazarte eso era lo que tú me tenías que decir porque hasta la palabra se la queremos poner al otro en la boca le queremos decir exactamente en esa escena que era lo que tenía que decir mira la falda verde que me puse el otro día me la puse era nueva la compré y tú ni siquiera me dijiste que estaba bonita todos los días lo tienes anotado en una agenda diría el que te queda al lado pero y que es esto y eso se suma a la falda mostaza que también me puse el día y tú tampoco me dijiste nada cómprese un espejo uno de los altos no vamos a arreglar este problema aquí es que yo no puedo andar detrás de víbora espérate es que no se puede vivir así cómprese un espejo alto póngalo frente a su cama cada vez que vaya a salir haga así un poco y diga manita te ves bien ya 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 lo oímos ya ya si te lo dijo gloria a Dios si no te lo dijo si ese es el aplauso ay 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 ve a buscar afirmación a la presencia de Dios no hay algo que te llene más a ti que la afirmación que viene de Dios escúchame note es bonito recibir afirmación del novio del esposo de la esposa esos hombres también necesitan afirmación usted cree que nada más son las mujeres también los hombres mi amor lo hiciste bien yo sé que te esforzaste yo sé que no fue fácil esta semana y no. Pero te portaste varonilmente mi amor Gracias por defender tu familia Gracias por trabajar como lo haces por nosotros Las mujeres nada más quieren que la firmen a ellas Y los hombres ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces escúcheme Tanto hombres como mujeres necesitamos afirmación El tema es que cuando alguien no la tiene para dar Me crea a mí una miseria interna Que hace que en mí se cree un descontento Y yo sigo pidiéndole algo seco que me dé lo que no puede dar Pero cuando yo voy a la fuente Que es Dios Y le digo Señor tú sabes lo que yo necesito Yo no puedo cambiar a esa persona Tú sí le puedes llenar de tu amor Trabaja con él, trabaja con ella Y mientras lo haces afírmame a mí Ay por favor si ese mensaje es para ti Dale fuerte el aplauso al Señor Diga conmigo deja que Dios Te afirme Díselo a tu hermano Dile que sea Dios el que te afirme Sentimos dolor Luego guardamos rencor Y oiga lo tercero Lo tercero es contárselo a todo A todo el que pisa la tierra Ven acá A veces la gente ni te puede oír Espérate ahorita No te vayas sin oír esto A todo el mundo Entonces le armamos el cuento A papá A mamá A la gente que trabaja con nosotros Haciendo daño a lo de nosotros Se nos olvida que los trapitos sucios Como decimos en República Dominicana Se lavan dentro de la casa Y oye lo que pasa A veces hay mujeres contándole Todos los problemas que tienen Con sus esposos a sus madres Y como los esposos pelean Y luego se reconcilian Pasa que cuando se reconcilian Ya la mamá no ve igual al marido Y tú después le quieres decir a mamá Ay mami no ya eso pasó Para ella no pasó Para ti pasó Para ella no Porque volvemos al punto Ella no tiene la capacidad De saber que a su hija Le dijeron una palabra descompuesta Y ahora ver normal Al quien se la dijo Señores nosotros tenemos que ser maduros Y sabios Escuche lo que Dios le habla Hay gente que está dañando Su relación de casa Porque necesita prudencia En esa boca Tú no puedes traer demonios A tu casa No los invites No invites división a tu casa No invites pleito Ni contienda Háblalo Que tienes que hablar Con quien tienes que hablarlo Gente que no tiene El entendimiento correcto No va a entender la guerra Que tú estás peleando Búscate gente espiritual Si tú entiendes esto Di conmigo gloria a Dios Por lo que él me está diciendo hoy Imagínate tú Hablándole mal de tu jefe A un compañero de trabajo No es que ese es mi amigo En serio Que tú lo crees Tú no sabes Que es eso Que tú soltaste Y es un arma Contra ti Ah que es mi amigo Es que tú no sabes Perdóname No se supone Que tú hagas eso Se supone Se supone que tú Se supone que tú Te manejes con madurez Tienes alguna cosa Que decir Acércate a tu jefe próximo A tu supervisor Y háblalo con altura ¿Por qué tú tienes Que regar una ponzoña? ¿Por qué tienes Que regar un problema? Encender una llama Incorrecta Tú sabes que hay fuego Que se enciende Y no son de Dios La Biblia lo dice En el libro de Levítico Dice que hay fuegos Extraños Y hay personas Que en vez de encender El fuego que quema Las víboras Encienden la llama Que condena Y trae problemas A los lugares Donde ellos están Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Sentimos dolor Guardamos rincón Y luego Los regamos A todo el que nosotros Podamos hacerle daño Con eso Tenemos que tener Entendimiento Jesús habla en su palabra Y dice Tengan cuidado Si tu hermano peca Repréndelo Pero si cambia De actitud Perdónalo Oiga el mandato Si tu hermano peca Repréndelo Si cambia de actitud Perdónalo Aunque peque contra ti Siete veces En un día Si siete veces Viene a ti A decirte No lo volveré a hacer Debes perdonarlo Dios mío Los apóstoles Dice la palabra Le dijeron Danos fe para esto Danos fe para esto Porque está fuerte Danos fe para esto De verdad De verdad No les voy a negar algo Y es que cuando yo leí Anoche esto Y estaba preparando Este texto Yo decía Los apóstoles No pidieron otra cosa Sino fe Ellos no dijeron Danos entendimiento Para esto Danos amor Para esto Danos No Danos fe Para esto Ellos ya lo entendían Pero les faltaba El motor Para poner en práctica Lo que sabían Danos fe para esto Porque lo que tú Acabas de decir Ahora mismo Es muy duro Tú acabas de decir Que si mi hermano Peca contra mí Siete veces Yo tengo que perdonarlo Y hasta setenta veces siete Yo tengo que perdonarlo Yo te pregunté Que si setenta veces Que si siete veces Y tú me vienes Y dije Si setenta veces siete Y yo que pensaba Que iba a ser fácil No Setenta veces siete viene Y tú setenta veces siete Tienes que perdonarlo Dios mío Pastora Y cómo es esto Este texto no me gusta Está ahí Está ahí Y más que quizás decir Wow Pero no es justo Que él venga Y yo tenga que perdonarlo Lo que pasa es que tú Lo estás viendo al revés Escucha la bendición de esto Si quien tiene que perdonar Eres tú Significa que a quien El diablo ha usado Como títeres No es a ti No pero si ese es el aplauso Vaya a ver Vaya a ver Nuestro objetivo Debe ser no avergonzar Ni lastimar Ni lastimar Al que ofende Sino amarle Y ayudarle Para que se arrepienta Repito Nuestro objetivo Debe ser no lastimar Ni ofender Nosotros Hacia atrás Al que nos ofendió Sino ayudarles Para que se arrepientan Y como En amor Ay como Pastora Si yo lo que estoy Es herida Así Yo lo que estoy Es loco Por volarle Es que eso Es un fruto De la carne Una cosa Es que yo Me sienta dolida Y otra cosa Es que yo Me vuelvo Una fiera Por causa Del dolor ¿Dónde está El dominio propio? Hay personas Que cuando se sienten Heridos Pierden el control De ellos mismos Comienzan a lanzar Plato A dar galletas Eso es lo que va A empeorar Los problemas Nadie va a arreglar Un problema De violencia Con violencia Nadie va a reparar Una ofensa Con otra ofensa Cuando tú Puedes Tratar con amor A quien te ofendió Dios mío Le estás quitando Las armas Las cosas Se pueden empeorar De acuerdo A como son manejadas Se requiere humildad Se requiere mansedumbre Dominio propio Para yo hacerle bien A quien me ha hecho mal Pero además Se requiere Un grado Muy alto De fe Jesús dice Si a ustedes Le fallan Tienen que perdonar Hasta 70 veces 7 Esto por supuesto Fue un hipérbole Usada por Jesús Pero hace hincapié A la disposición De perdón Que nosotros Debemos de tener Pastores Que fue mi mamá Es que yo te creo Que fue tu mamá Que fue tu papá Que fue tu hijo Que fue tu marido Que fue tu mujer Que fue la persona Que tú más creíste Que era tu mejor amigo A quien tú crees Que el diablo va a usar Para tratar de dañar El propósito Que Dios tiene contigo A quien más te duele Pero el problema Más grande Lo tiene el diablo Cuando ve Que después de usar A quien más te duele Tú sigues Encendiendo fuego Ay, 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 ay Prendiendo víboras Ayudando a quien se dejó usar Y diciéndole Tú eres más que un error para mí Yo te voy a perdonar Y podemos restaurar la relación Depende de tu cambio Depende de tu cambio Pero el perdón Siempre tú lo vas a tener en mí El perdón depende de ti De uno solo depende el perdón Alguien dirá Si no me vienen a pedir perdón Yo no lo doy Está mal Porque el perdón Yo lo debo de dar por adelantado Antes de que vengan a pedirlo Si una persona que me falló A mí se niega a pedir perdón Eso a mí no me puede poner en pausa Hasta que apareca Yo estoy esperando aquí Desde el año 87 Que vengan a pedirme perdón ¿Quién te dijo a ti? Que no crece Pero ven acá Que no crece En un año Que no crece en dos Que no crece en tres Si la persona que te ofendió Dice no te voy a pedir perdón Entonces tú ¿Qué es lo que vamos a hacer? Va a dejar pasar Va a ser el afiemi De la ofensa Dejarla ir Y te vas a seguir moviendo Hacia adelante Te mueves hacia adelante Cuando la persona que te ofendió Salga a buscarte Te va a ir a buscar Al lugar donde te dejó Con la herida Y entonces ahí Se va a dar cuenta Que tú te moviste Y que la herida que te hizo No te frenó Ay por favor Si ese es el aplauso Yo quiero que tú lo des Mejor al Señor Alguien dice Gloria a Dios aquí Los discípulos dijeron Aumentanos la fe ¿Por qué la fe? Porque se requiere fe Para obedecer estas instrucciones Y perdonar a otros Ser cristiano realmente En serio Ser cristiano Ser cristiano Tiene un precio Pero hace que tú Te ganes el respeto En el mundo espiritual Escúcheme Satanás sabe Quienes son los verdaderos Y quienes no Y una de las cosas Que a la gente más le cuesta Es perdonar Y es también pedir perdón Eso le cuesta Es más fácil Ocultar mi evangelio Haciendo cosas ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo limpio la iglesia completa Tú limpias la iglesia completa ¿Y cómo te va a ti Perdonando al que te ofendió En días atrás? Porque si Dios fuera a medir ¿Qué vale más? Que tú limpies la iglesia completa Allá Desde allá hasta acá A que tú perdones la ofensa De alguien que te ofendió Dios dice Perdóname la ofensa Que eso te va a traer A ti una mayor recompensa No es que limpiar la iglesia No sea bueno Es que hay gente Ocultando su amargura Bregando con cosas Inertes Que no tienen vida Yo organizo la batería Pero no Yo lo que quiero Es que tú salgas a predicar Con el hermano fulano Yo no salgo con él ¿Y por qué? Porque me hirió Pero yo limpio la pared Ay Dios mío Hay cosas Que son fáciles Y que ponen un traje En nosotros De muy cristiano Muy activo Muy fructífero ¿Cómo te va? Olvidándote De lo que el otro No te dio De lo que dijo de ti Ay por favor Míralo como alguien Que necesita tu ayuda No como alguien De quien tú tienes que rechazar Alejarte Reprenderlo No, ayúdalo Como si fueses tú Quien te hubieses equivocado Pero diga conmigo ¿Se requiere de fe? ¿Se requiere de fe Para obedecer Estas instrucciones? También Cuando nosotros Activamos este nivel de fe Nuestra obediencia Al perdonar a otros Muestra que estamos Confiados En que Dios Se hará cargo De las consecuencias En que Dios Vio el problema Dios vio el problema Él me va a defender Yo no me voy a vengar Mí es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Hay momentos Prepárate Que para que se pruebe Tu corazón Dios te va a poner Un escenario Para decirle al diablo Tú ves que no está amargada Tú ves que no está amargado Prepárate Y cuidado Si desaprovechas Una oportunidad Para hacer bien A quien te hizo mal Cuidado Si desaprovechas Una oportunidad Para abrir la puerta A quien te la cerró a ti Cuidado Si desaprovechas Una oportunidad Para no resaltar El valor Que alguien Que quiso Hundirte Tiene Yo sé que esto Es muy fuerte Pero la gente Que llega a ese nivel De madurez Son gente Que el mundo Espiritual Óigame bien La respeta Y tú sabes lo que dice Dios Te voy a mostrar Por mi palabra Que hay un nivel Donde ya tú no ves A quien te ofende Como tu enemigo Sino a alguien Que necesita de ti Que yo te lo asigné Para que tú lo trabajes Para que tú lo ayudes A llegar A ser Lo que tiene Que ser Entonces Ese nivel De fe Hace que yo entienda Que es Dios El que se encarga De las circunstancias También me hace Ser entendida En lo que está pasando Me hace Entender que Dios A su tiempo Va a llevar Al entendimiento Correcto A quien me está Ofendiendo Hoy Mientras que yo Hago el afiem Y que es que Dejar ir Y dejar que Dios Sea que se encargue Del resto La ilustración Que usa Jesús En esta parte Es de la semilla De mostaza De que es Dígalo más fuerte De que es Ahora Jesús Le dice a los discípulos Primero Jesús le dice Ustedes tienen que perdonar Hasta 70 veces 7 Los discípulos dicen ¿Cómo? ¿Y cómo se hace esto? Aumentanos la fe ¿Aumentanos qué? Jesús responde Y dice Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Wow Ustedes le dirían A ese monte Muévete Y se va a ir A la mar Con la fe De un grano De mostaza Préstame por favor Yo quiero que Palonsky suba aquí Observen esto Miren lo que yo les traje Hay algo aquí Que quiero mostrarles Porque Es necesario Ayúdame Palons Ábrelo Observen Lo que es El grano de mostaza Yo quiero que ustedes Yo no sé si nos pueden ayudar Con la cámara Sí Los chicos Para que ustedes puedan Verla en pantalla Sí Miren lo que es Una semilla O un grano de mostaza Lo voy a poner aquí Se me quedó pegada En la mano Esto es No déjame soltarlo En el papel Uh uh Ahí está Eso es Yo quiero que le hagamos El El close up A esto Por favor Vamos a hacerlo bien Para que todo el mundo Vea El tamaño De una semilla De mostaza Señores Es la más Pequeña De todas De todas Las que se siembran Quiero que usted oiga Es la más pequeña De todas las que se siembran Yo voy a ayudar Yo sé que estamos en vivo Yo voy a ayudar Vamos a Porque esto se tiene que ver Porque usted tiene que saber Que esto es tan pequeño Que cuando yo traté de agarrarlo Ni siquiera pude Ahí está Vamos a esperar Miren el tamaño Ahí lo ven Ahí sí, ¿verdad? Mire cómo eso es de pequeño Repito La semilla de mostaza Es la más pequeña De todas Las que se siembran Cuando Jesús habló Del perdón Los discípulos dicen Espérate Aumentanos la fe Jesús dice Si ustedes Tuvieran fe Como un grano de mostaza Entonces Yo le voy a leer otra vez Aquí lo que dice Si ustedes tuvieran fe Como un grano de mostaza Podrían decirle A este árbol Arráncate de aquí Y plántate en el mar Y les haría caso No se me pierdan Que entré en la conclusión Si ustedes Tuvieran fe como Un grano de mostaza Podrían decir A este árbol Arráncate de aquí Y plántate en el mar Y les haría caso De que árbol Estamos hablando Alguien me ayuda Estamos hablando De que Jesús Viene a decirle A los discípulos Tienen que perdonar Hasta 70 veces 7 Ahora ellos dicen Aumentanos la fe Jesús dice Si tuvieran fe Como un grano de mostaza Ustedes le dirían A este árbol ¿A cuál árbol? ¿A qué árbol? Al árbol de la ofensa Si ustedes tuvieran fe Como un grano de mostaza Le pudieran decir Al árbol de la ofensa Desarraigate Oiga ¿Cómo le pudiera usted decir? Arráncate Arráncate de aquí Arráncate de dónde? Arráncate de mí Arráncate de aquí Y plántate en el mar Y no es lo mismo Que una persona cualquiera Le diga a un árbol Arráncate de ahí Y plántate en el mar No Si ustedes tienen esto Primero Y luego van aquí Y le hablan Al árbol Que tienen internamente Y le dicen Arráncate de aquí Y plántate en el mar Ese árbol Les haría caso Vamos a parafrasearlo Ese árbol Les va a reconocer La autoridad Ese árbol Va a saber Quién fue que le habló Ese árbol Va a saber Que no se puede quedar Donde está Ese árbol Tiene que reconocer Su voz Si ustedes tienen fe así El árbol Va a obedecerles Y les va a hacer caso Ahora ¿Cuáles Las características Que tiene El grano de mostaza Número uno Es la más pequeña De todas las semillas Que hay en la tierra Eso es número uno Dos Después de ser sembrada Crece Y se hace La mayor De todas las hortalizas Puede llegar A un nivel de altura De hasta 12 pies Ustedes ven Algo muy pequeñito Aquí Muy pequeñito Mire que tan pequeñito es Ustedes ven eso Pequeñito Pero realmente Ahora mismo Yo tengo en la mano Un árbol Con una altura De 12 pies Eso es lo que yo Tengo en la mano Eso es lo que yo Tengo en la mano Ustedes ven Hay una semillita Que es chiquita No sabe como la ve Dios Como un árbol Que dice que cuando Se planta Oiga Cuando se planta Cuando se siembra Crece Y se hace La mayor De todas las hortalizas Pero lo más importante De esta planta No es la altura Es la profundidad Sus raíces Sus raíces Son tan fuertes Que pueden durar Plantadas Hasta 600 años Adora Porque no tiene Altura sin raíces Y el problema De nosotros es Y la causa Por la que no podemos Perdonar fácil Es porque tenemos Mucha altura Yo no sé Si tú quieres Aplaudir o no No sé Dios me trajo A hablarte Dios me trajo A hablarte Escúchame Escúchame Si hay raíces De amargura Hay que mandarles Raíces de mostaza Raíces profundas De un dolor Extiéndele las raíces De la fe De la mostaza Porque las raíces De la fe De la mostaza Van a alcanzar La amargura Y la van a Desarraigar Adora Y cómo es esa fe Decir Esto no tiene que ver Conmigo Tiene que ver con Dios Si tú me ofendiste A mí No tiene que ver Conmigo Mi trabajo No es vengarme Es ayudarte Mi trabajo Es confiar En que Dios Te va a hacer entender Yo no te voy a perseguir Yo voy a orar por ti Eso es fe Yo no te voy a maltratar Yo te voy a hacer bien Tú me quisiste destruir Pero yo te voy a ayudar A que te levantes Eso es fe Eso es fe Eso es desarrollar Una autoridad Que hace Que tú le digas Al árbol plantado De amargura Sal de mí Sal de mí Y vete Al fondo del mar Alguien dirá Pero pastora Eso no es fácil Es que no No es fácil Para la carne Pero para el que es espiritual Es cosa de niño Porque ya tú te lo aprendiste En el mundo espiritual Tú lo sabes Tú sabes lo que tiene que cambiar En nosotros No es la gente Es la manera de nosotros Entender esto Es la nueva vida en Cristo Es que no somos iguales Si ustedes aman Solamente a quienes Es fácil amar ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes solamente aman A quienes lo aman ¿Cuál es la diferencia? Eso hacen los impíos Eso hacen los gentiles Y los publicanos ¿Cómo te va amando A quien te hace La vida imposible? Ay Dios mío Ayúdame por favor ¿Cómo te va amando A la vecina Que no quiere saber de ti Que te hace la guerra Te tira a la basura Le habla mal de ti A todos los que viven En la torre Y en el barrio ¿Cómo te va? ¿Qué clase de desarme A la vecina Cuando se oiga Que en el salón Donde tú te fuiste a arreglar Tú lo que dijiste Yo estoy orando Por la vecina Yo creo que el Señor La ama Que Dios va a hacer Algo grande en ella Y en su casa Se lo van a decir Y ella va a decir Pero ella está orando Después que yo le hago Tú esa guerra ¿Qué clase de desarme Para la compañera Para el compañero de trabajo Que se mira Ay vive Para hacerte guerra ¿Tú crees que él Él es el vehículo El chofer es otro Dios mío Siento a Dios Siento a Dios Si tuvieses fe Como un grano de mostaza ¿Qué más podemos aprender De la mostaza? Echa grandes ramas De modo Que las peores aves De las que están en el cielo Van a buscar sombra ¿Dónde está La mostaza? Y la mostaza No le está diciendo De que Tú no te mereces Estar en mi sombra No ven mi hija Ven ponte aquí Bajo mi sombra Que tú no tienes sombra Imagínate Hay que darte Que yo no sé con quién Es que tú no tienes Lo que tú vienes a buscar Donde mí es porque A ti te hace falta Ven mi hija Ponte aquí Y la mostaza No está diciendo Buitre dime ¿Qué es lo que tú crees Que tú te crees No Ven Ven Cobíjate ¿Estás tú listo Para dejar que gente De miseria espiritual Vivan Recibiendo De lo que Dios Te permite dar a ti ¿Estás tú listo Para entender Que tú no eres Una persona Que te está utilizando La persona No es la persona Que te está utilizando Es Dios Que te está usando Para decirle a la persona Que cree que te iba a destruir Con lo que hizo No Lo que tú hiciste No te da No te da Para mover a uno Que tiene raíz De árbol De mostaza Si le va a dar el aplauso Dale fuerte Dale fuerte Esa ofrenda de palmas Al Señor Oiga esto Ay Dios mío A las raíces De amarguras Profundas Lo único Que la saca Es La raíz De sanidad Profunda El que no puede Perdonar Destruye los puentes Por los que Él mismo Tendrá que pasar En algún momento El que no puede Perdonar Destruye los puentes Por los que Él mismo Va a tener que pasar En algún momento Un gran predicador Dijo Ningún trabajo Requerido Es más alto Que perdonar Una ofensa Jesús dijo Si ustedes tuvieran fe Aunque solo fuera Del tamaño De la semilla De mostaza Podrían decirle A este árbol Arráncate de aquí Y plántate En el mar ¿Dónde? En el mar ¿Por qué en el mar Pastora? Porque el libro De Miqueas 7.19 Dice Que el Señor Sepultará Nuestras iniquidades Y echará En lo profundo Del mar Todos nuestros pecados El Señor dice Yo voy a tomar Tus pecados Todos Y lo voy a echar En lo profundo Del mar Y quiero que tú También hagas lo mismo Hay momentos Donde nosotros Queremos decir Wow Yo quiero que Dios Me use Haciendo todo lo que Yo sé que puedo Hacer en él Bueno Una de las cosas Que grande Poderosa Que tú puedes hacer Cuando Dios te usa Es hacer lo mismo Que hace Dios Y que en qué relación A qué Hacer lo mismo Que le hace Con las ofensas Con las tuyas Él las toma Y las echa En el fondo del mar Y él quiere Que tú tomes Las que te hacen A ti Y hagas lo mismo Pero no Nosotros queremos Que Dios nos use Abriendo el mar rojo Lázaro Sal fuera Talita Levántate Eso es lo que nosotros Queremos Sensacionalismo Pero Dios quiere Raíces Dios quiere Hermano Tranquilo Eso no nos va a separar Yo sé que te equivocaste Pero hermano Mira Cuenta conmigo Eso para Dios Es más importante Que abrir el mar rojo Yo no sé Eso para Dios Traerle A alguien Que necesita algo Que en otro tiempo Lo necesitaste tú Y él no te lo dio Y ahora venir No a echarle cosas Para que tú veas Que yo y tú Que tú y yo No, 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 no Mira mi amor Mira eso te lo manda El Señor Es más a veces Mandándole hasta A un anónimo Que no se sepa Que fuiste tú Ay que no se sepa Que fuiste tú Es que esto es una guerra De diablo De demonios Pero así mismo De tu carne Con el respaldo Del Espíritu Santo ¿Quién tú va a dejar Que gane? Dios mío Ayúdame Padre Ayúdame Voy a hacer algo Búscame Lo que tengo allá El sobre entero Búscame el sobre entero Ay thank you so much Mire algo Quiero que usted sepa esto Hay cosas que nos recuerdan A nosotros Ciertas cosas Así como que nos recuerdan Usted sabe Y yo Voy a regalar esto Aquí hoy Aquí hay muchísimas De las semillas De mostaza Y miren lo que vamos a hacer En cada puerta Vamos a regalar Una, dos Usted sabe para qué Para que usted se la lleve Y cada vez que el enemigo Te quiera llenar De amargura Tú le digas Pero a mí me predicaron Un mensaje Que habla del efecto Es que me predicaron Es que yo no puedo Vivir llena de amargura Es que Es que la Biblia Me dice a mí Que yo tengo que tener fe Como un grano De mostaza Y el Señor Me regaló esto Para que yo lo recuerde Porque mira Predicarte este mensaje Yo vine a hacerlo De parte de Dios Dios me dijo Que aquí hay gente Que tiene que aprender A perdonar hoy Porque quien se daña Con eso Eres tú La persona La que te ofendió No es la más dañada El más dañado Es quien no se dispone A perdonar Y hay cosas Que están siendo Estancadas en ti Que no vas a poder Producir Desde el dolor Tu propio dolor Las está abortando Contraciones Antes de tener Un niño formado Que te hace Perder el bebé Te lleva A perder los proyectos El deseo De venganza No te deja vivir La envidia El deseo De que le vayas mal A quien te hizo mal Deseale bien Alguien dijo Deseale bien Para que vean El bien que Dios Va a hacer contigo Eso está disfrazado Deseale bien Para que vean El bien que Dios Va a hacer contigo No Deseale bien Para que vivan Deseale bien Para que se arrepientan Deseale bien Para que cambien Deseale bien Para que sean Instrumentos de Dios Deseale bien Ora por ellos Diciendo Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y cuando el diablo Te diga No vale la pena Entonces tú le vas A leer este pasaje Que dice Ay Dios mío Aunque tu hermano Peque contra ti Siete veces al día Siete veces Tienes que Perdonarlo Los apóstoles Pidieron al Señor Diciendo Danos fe El Señor Le contestó Y dijo Si ustedes Tuvieran fe Como Del tamaño De la semilla De Mostaza Ustedes Podrían decir A este árbol Arráncate De aquí Y plántate En el mar Y les hará caso Escúchame Hoy Necesito que tú digas Conmigo Ponte de pie Renuncio A toda amargura A todo enojo Y hoy Desarraigo Toda planta De rencor Para plantar La palabra El sentido Y la esencia Del perdón No me puedo Detener Dios Me quiere Sano Para cumplir Con el propósito Para el cual Él Me ha llamado En el nombre De Jesús Amén Y amén Sabes que Yo quiero pedir algo Si usted vino Hoy acompañado Aquí con alguien De su casa De su familia Yo quiero que usted Proteja esa relación Ahora Muévase Donde está esa persona Si la tiene cerca Yo quiero que Por un momento Se tome de la mano O se abrace Con esa persona Quiero orar Y quiero orar Por unidad Quiero orar Por sanidad Quiero orar Por restauración Quiero orar Dios Ahora mismo Me está dando Orden de que ore Porque hay personas Que se sienten mal Y ni siquiera han dicho Por qué se sienten mal Y es necesario Que tú seas honesto Y tú digas ¿Por qué te sientes mal? ¿Qué fue lo que te ofendió? Llama a tu hermano aparte Dice la palabra Si alguno pecare contra ti Llámalo aparte Y hazle saber ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué te sientes mal con él? No dejes que la amargura Eche raíces en ti Si tú Tienes una buena relación Con la persona Que está contigo ahora Dale gracias a Dios Por esa buena relación Y ora para que Dios Cubra y guarde Esa relación En el nombre de Jesús Mira yo sé Que Dios está aquí Y creo fielmente Que el Señor Está sanando corazones Espíritu Santo de Dios Ahora mismo Te pido que tú Desarraigues Dios En el nombre de Jesús Toda amargura Desarraiga Toda amargura Señor mira a esos Que se les está dificultando Perdonar Hoy te pido Que le des fe Señor Los discípulos Dijeron Aumentanos la fe Wow Señor Aumentanos la fe O sea Que eres tú El que aumentas La fe Dios Y que nosotros Con una fe Aumentada Dios mío Ay Padre Podemos Señor Perdonar Lo que es difícil De perdonar Eso nos da Mucho Mucho Consuelo Porque ciertamente Dios aquí hay personas Muy heridas Y muy dañadas Pero nos da Consuelo Saber que si tenemos La fe De un grano De mostaza Le vamos a poder Hablar a ese Árbol Grande Y decirle Desarraigate De nosotros Desarraigate Del corazón De la mente De las emociones Desarraigate Que ese no es tu lugar Ofensa Desarraigate Te dolió Si pero ya pasó Ya déjalo ir Desarraigate Yo puedo ver aquí Como hay personas A las que Dios Las trajo hoy Para hablarles Para hablarles Dios está sanando Corazones aquí Así ordeno En el nombre de Jesús Todo árbol De dolor Todo árbol De rencor Todo árbol Aleluya De ira De enojo De resentimiento Desarraigate 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 Ahora Desarraigate Ahora En el nombre de Jesús Desarraigate Ahora 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 Nadie Debería salir De aquí Con un conflicto Con alguien Que esté aquí Sin resolverlo Es que no Es que hoy Hay que cortarle La cabeza A ese espíritu Es que hoy Hay que decirle Al diablo Se acabó Tu juego Se terminó Tu juego Yo sé Con quien Peleo Yo sé Contra que estoy Peleando Se terminó Se terminó Se terminó Aquí está el espíritu Santo 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 Espíritu de amargura Fuera Fuera Quiero los ujieres pendientes aquí Quiero los intercesores atentos Dios está libertando a alguien en este lugar Liberación Liberación Dolor Fuera en el nombre de Jesús Rebelión fuera Amargura fuera 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 Años de enemistad con tu familia Se quebrantan hoy Se quebranta la contienda en la casa Se quebranta la contienda en la familia Sanidad 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 Pleitos entre hermanos resueltos hoy Árbol de dolor desarraigados hoy Aleca y Maya Ay 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 aquí está Dios Aquí está Dios Aquí está Dios Escúchame lo que te voy a decir Cuidado Cuidado con permitir que el diablo siga Amargándote la vida Oh desarraiga ese dolor Desarraiga ese dolor Le estoy hablando a algo ahora mismo que está atormentando tu espíritu Le ordeno que te suelte Ahora en el nombre de Jesús Le ordeno que te suelte Fuera Ahora en el nombre de Jesús Jóvenes amargadas con sus padres Mujeres amargadas Hombres amargados Ahora el dolor se tiene que ir de ti No me importa como entró Ni que fue lo que te dijeron No, 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 no Es que hoy se tiene que ir de ti Es que hoy tú sales libre de aquí Es que alguien está peleando por su libertad Es que el diablo se le terminó el abuso Alguien hoy queda libre aquí Alguien queda libre aquí Alguien queda libre Adórale Adora a Dios Adora a Dios Mis ojos Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí No son cosas de mi mente Oh Y lléname Si el león, el león, el león, el león El león está aquí Su rubia es la muerte Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Gloria a Dios Y nadie puede detenerte Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí No son cosas de mi mente Tócame Lléname Si el león está El león está aquí Su rugido suena fuerte Él es el grande Nadie puede detenerle Aleluya Nadie puede detenerle Ay, ay, ay Y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Gloria a Dios Y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Si nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Gracias Dios Gloria a Dios, amén Vamos a hacer algo Ay Dios mío Ay, 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 ay Dios está aquí Dios está aquí Vamos a hacer algo Piense en la persona que más le ha ofendido Y obviamente esto no es para todo el mundo Esto es para la gente que entendió este mensaje Pronunciele el nombre Y llámelo por su nombre Y diga, fulano de tal Hoy te presento delante del Señor Si está vivo Porque hay personas que ya fallecieron Pero si es una persona viva Preséntela ahora Señor te presento a fulano O a fulana Y en tu nombre hoy Perdono Perdono La vida de él o de ella Señor te pido que tengas misericordia Tienes que mencionarle el nombre Va a haber liberación aquí Cuando tú lo hagas Menciónale el nombre Pastora me duele Desarraigalo Te tienen que doler Cuando hay una infección en tu cuerpo Los médicos Saben Que duele sacarla Pero que vas a hacer Va a dejar que se extienda Va a dejar que se expanda Hay que sacarla Dios Esto es un servicio De sanidad Hoy es un servicio De sanidad Le voy a volver a hablar A cada uno de los que están Bajo el sonido de mi voz Menciónale el nombre A quien te hizo la guerra A quien te hizo daño Señor Menciono el nombre De fulana de tal Al contar de tres Lo vamos a hacer Dios mío Dios mío Una Escucha como es Señor Tú sabes lo que hizo Tú sabes como me dolió Pero hoy Yo sé que tú me hablaste Y yo menciono El nombre De esa persona Y te pido Que me sanes Yo la perdono Te pido que la libertes Que la cambies Y si la persona Ya murió Tú vas a decir Señor Yo te pido perdón Por haberme dejado Amargar hasta aquí Pero hoy Señor Hoy Hoy Yo perdono Yo perdono Yo perdono A quien me hizo Esa ofensa Aunque ya no esté aquí Lo perdono Y avanzo libre Hacia todo lo que tú Tienes para mí Estamos listos Para hacer esa oración ¿Quiénes van a hacer Esa oración aquí? Uno Dos Y tres Oremos Nadie tiene que oírte Ora tú Y el Espíritu Santo Ahora mismo Está pasando algo Aquí terrible Si nuestros ojos Espirituales Fueran abiertos Tuvieras como Demonios Salen de aquí Ahora mismo Tú acá Basura Sale de aquí Ahora mismo Basura Sale de aquí Ahora Ay, 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 ay Basura Hay gente que el diablo No la quiere dejar hablar Porque él sabe Que si tú abres esa boca Va a haber liberación Habla Habla Despréndete De ese dolor Habla Despréndete Despréndete De ese enojo Despréndete De esa herida Despréndete De ese dolor Ahí está Dios libertando Ahí está Dios libertando Ahí está Dios libertando Despréndete De ese dolor Dios mío Ahí está Dios libertando Ahí está Dios libertando El Espíritu Santo te abraza ahora El Espíritu Santo te abraza ahora Y te da la fuerza El Espíritu Santo 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 te da la fuerza El Espíritu de Dios te da la fuerza Te da la gracia Dios, gracias Padre Wow Dios mío, tú estás aquí Sé que estás aquí, vamos Gracias